Bueno, que ha sido un poco complicado, sabíamos que iba a ser difícil, esperábamos tener nuestras ocasiones que hemos tenido, lástima la de la primera parte que quizás ha sido penalti o quizás una jugada un poco rápida, luego el fuera de juego que nos ha picado también que creo que no era fuera de juego y bueno al final un 2-1, pero bueno las sensaciones son buenas y ahora pensamos en el partido de Copa. Hemos visto muchas rotaciones incluso en este partido, también a lo mejor tenías un ojo ya pensando en este partido de Copa contra el equipo. Sí, al final el partido de Copa para nosotras es muy importante, sabíamos, bueno, la liga ya hay mucha diferencia de puntos con los equipos de arriba, pero bueno queríamos hacerlo bien, intentar puntuar aquí, no ha sido posible y ahora pues con la mente puesta en el miércoles. Muchos equipos vienen aquí al mini con una propuesta valiente pero al final el Barça acaba superando por mayor calidad, pero vosotros lo habéis creído, incluso habéis llegado a hacer daño, que habéis preparado esta semana para conseguir hacerle daño al Barça. Bueno, sabemos que tenemos jugadoras arriba que son muy rápidas y que íbamos a tener alguna ocasión a la contra y así ha sido, ¿no? Es lástima que al final pues no hemos podido materializar todas las ocasiones que hemos tenido y nada, sabíamos que teníamos que ser contentes en defensa también porque al final ellas cuando tienen la posesión de la pelota te van metiendo atrás y bueno, el partido se nos ha hecho quizá un poquito cuesta arriba en la segunda parte que no hemos tenido tanta posesión de balón como en la primera, pero bueno, nos vamos un poco al final contentas, ¿no? Porque hemos conseguido marcar y con buenas sensaciones de cara al partido importante del miércoles. El segundo gol acaba de decidir el partido, quiero decir, hasta entonces habíais estado luchando bastante pero quizás sí que a partir del segundo gol os habéis acercado mucho menos a la portería desde España. Sí, bueno, yo creo que ha sido un poco en la segunda parte en general, ¿no? En la primera yo creo que hemos tenido más posesión de la pelota, en la segunda las transiciones al final ellas se hacían más con los balones de las segundas jugadas y bueno, no nos hemos acercado tanto, hemos tenido la del fuera de juego que nos han anulado, un tiro lejano y el gol, ¿no? Creo prácticamente y bueno, al final puedes intentar mejorar para el miércoles que todas las ocasiones que tengamos intentar conseguir goles y bueno, aprender de este partido.